De... se acuerdan ustedes del Festival Oti, ¿verdad? Pues vamos a recordar una canción bellísima del Festival Oti de Sergio Esquivel. ¿Cómo es posible que tan linda tú, tú hayas sido la que estés aquí conmigo? ¿Cómo es posible que tan linda como ella, que hayas venido a enamorar? ¿De quién? ¿De un hombre como yo? ¿De qué canta? ¿De qué canta? El gallo, el gallo, el gallo. Se me hace que aquí alguien me está boicoteando. Pues es que ya volviste, ya. De un tipo como yo, de la que ya. ¿Cómo se va a enamorar a mentir de un tipo como yo? Pues, ¿cómo se va a enamorar, güey? ¿Cómo estás, hijo de la que ya te viste? Mira, mira, mira. Yo soy Papa Maneri. ¿Quién invita a este señor aquí? ¿Ustedes lo conocen? No, no te invitar, ¿pa' qué, güey? No, déjame estar, claro. Este, a ver, este, Armando. ¿Seguridad? ¿Señor qué? Es que ya me lo sé. Pero usted no se puede subir así al escenario. Ah, chica. Oiga, ¿quién no ve que estoy cantando una canción? ¿Seria? Yo me la sé, esa, güey. Aquí es un lugar de muchísimo respeto, señor. No, no te la canta. No, cualquiera puede. Cántate, cántate la de... Ay, qué gusto, déjame ver, ya veo. La de, este, una de... No, 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 patagen al señor, por favor. No sé qué hace aquí. Que se baje, ¿verdad? No, que se baje el señor, que... Yo estoy cantando. Bájame tú, minchi gordito porno. ¿Cómo que tú, güey? Corriendo al baño, güey. ¿No sabe qué, este, Armando? Que se traigan a dos policías y que se lo jalen. No, con uno nomás, uno. Y que traigan las manos limpias, güey. O tú, pero lávate las manos. Señor, usted viene drogado, usted viene alcoholizado. No, 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 no. Ustedes no me van a dejar mentir. El señor no viene en sus cinco sentidos. Ay, no, no lo vas a saber tú, carajo. Mira, no canses a ti un tiempo. Porque caes gordo, güey. Si vas a la piedad, te lo digo de cuates, te matan, cabrón. ¿Sabes cuál es la industria de Michoacán, de la piedad Michoacán? Las carnitas, cabrón. Hostia, ven, agárrame, órale, güey, pinche cochinito. Vamos. Que se baje el señor, por favor. Yo no voy a estar soportando sus faltas de respeto aquí en este lugar santo y sagrado. Con toda la decencia, si vas te voy a dar un consejo. Píntate una raguita en la espalda. Es que usted, ¿quién es? Para que así piense que eres alcancía. Ya te dije. O sea, ¿qué se cree usted, señor? A ver. Mané, bailo, cano, mané, pico, pego, tengo viejas de mando. ¡Torru, barru! Mándate canciones chidas, güey. De los picles. ¿Qué? ¿De los picles? Fíjate, pinchito, no se sabe. De los picles. Es un grupo inglés que cantaba Y también se cantaba la canción de Chelo. No, señora, aquí es un lugar donde se le rinde homenaje al bolero, a María Griver. Ah, pues entonces también a Espinosa Paz. ¿Cómo se atreve? Hay fans de Espinosa Paz aquí. ¿Qué le pasa? ¿Sabes cómo le dicen a las fans de Espinosa Paz? Espinajas. Bueno, de ninguna manera voy a permitir, señor, que usted me esté faltando el respeto, estando así, alcodizado. Hablé con el señor. Yo sé quién es tú, ya sé. Es que es tuyo el lugar, que la champe ya sé quién es el dueño y quién tú apareces, eso ya lo sabe. Yo lo sé. Entonces, me vas a tener que poner al champeán porque ya me dijo el efectivo, tú ve con él, que no es chingada, yo te paro la relación, te hago los padres y no es chingada. Y canta tú, mi rey. Eso. Porque quiere que yo... ¿Usted va a cantar? Pues no va a competir contigo, güey. Porque yo no me caes tan burro. Vamos a dividirnos a la gente, ¿qué hubo? ¿Cómo? Mira, de aquí para allá se tocan a ti. ¿Qué hubo en mi resbalón? No, no, no. Yo digo que al señor ya lo bajen, ya, ¿verdad? No, pero... Que lo bajen ya al señor. ¿Por qué tú ya...? O sea, ¿ustedes quieren que yo deje a este hombre aquí encima en el auditorio, en el escenario tan solemne y tan respetable en este lugar? Compadre... A ver, lo que diga el público. Ya dijo. ¿Por qué sí, cabrón? ¡Sí! No seas gacho. ¿En serio? ¡Sí! Resbalón. ¿Pero usted qué va a cantar? No seas gacho, resbalón. ¿Usted qué va a cantar? Puta madre. Sí. De todos los países. Y de toda la república. Bueno, ma. Soy compositor. A ver, ma. ¿De dónde eres? De... De aquí de Verdadura, señor. ¿De Verdadura? ¿Existe esa chingadina? No, güey, no. Por el hipódromo. Ay, cachos, yo puedo como... De Verdadura, conozco la canción. La Verdadura. Tan bonita con sus tumes y mujeres. Tan hermosa. La Verdadura. Y viva la Verdadura que evolucionó. Y compongo de la que me quieran decir. De adonde sean. La negra. No, es que usted nomás está pureando. No, no. No, aquí no. ¿Cuál tiene que el stop de... No, que el... No, no. 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 Sinaloa. Sinaloa. Sí. ¿De a dónde más? De Mérida. De Mérida, puta madre. De Mérida. ¿Con sus montañas? ¡De Mérida! No, señor. Usted es un... ¿De a dónde? Es un farsante, señor. De Campeche. ¿De dónde? De Campeche. De Campeche. De Campeche. De Campeche. Es Campeche. Con sus montañas. De Marruecos. ¿De Marruecos? De Campeche. Con sus hombres. Con sus hombres. ¡De Campeche!